Soy Mario Espinoza Pino, soy filósofo y he estado participando en movimientos antifascistas, en las luchas también por la vivienda durante los últimos años y me dedico, sobre todo actualmente, que estoy trabajando en una tesis doctoral, a analizar la producción periodística de Marx y trabajo mucho en la intersección entre lo que sería el marxismo o la tradición marxista y también las tradiciones anticoloniales y poscoloniales, intentando hibridar o tener una mirada mestiza entre horizontes que critiquen también los elementos eurocéntricos que hay más en la tradición marxista, y creo que es importante realizar un análisis sobre ellos. Bueno, la obra de Robinson, Marxismo Negro, es una obra realmente monumental, es su gran obra, Black Movement in America y Terms of Order son otros de sus textos, pero yo creo que la intención clara de Robinson de situar la tradición radical negra en las luchas frente al dominio blanco, frente al dominio de la esclavitud, tiene que ver sobre todo con intentar recuperar algo que ha sido terriblemente silenciado por la tradición más eurocéntrica y académica de la historia, pero también que es algo tremendamente funcional al ejercicio del poder blanco, que es básicamente señalar o construir un negro, sobre todo, que no tiene historia, que no tiene cultura, que no tiene valores comunitarios, que no tiene ningún tipo de entidad política, es decir, no tiene agencia política, y Robinson lo que hace es rastrear y construir la génesis de esa tradición, precisamente en todas las luchas que van del siglo XVI al siglo XIX, centrándose en los desafíos constantes de las poblaciones africanas que fueron secuestradas y llevadas al nuevo mundo, centrarse sobre todo en cómo la esclavitud nunca fue eso que el relato blanco ha creado, sino que siempre fue un sistema constantemente desafiado, constantemente contestado, y donde el cimarronaje fue un elemento fundamental, es decir, la necesidad de desafiar el dominio blanco, la violencia ejercida sobre los cuerpos negros, llevaba directamente a intentar una desconexión radical de esa dominación, que podía saldarse con una revuelta frente a los amos, o, y después, normalmente, con una huida hacia el monte, hacia zonas pantanosas, donde se podían generar de nuevo otro tipo de comunidades. Gracias a esto, Robinson demuestra dos cosas muy claras. Primero, que toda la población negra que fue raptada de África, llevaba dentro de sí una cultura, una epistemología, una serie de valores, y una concepción del autogobierno que poco tenía que ver con las formas de pensamiento occidentales, y fueron esas formas las que se pusieron en práctica en el cimarronaje. Una desconexión radical, como decía, del poder blanco, y al mismo tiempo la construcción en palenques y quilombos de una comunidad en torno a otros valores, comunidades que, además, estaban atravesadas por pueblos muy diversos de África, y al mismo tiempo también muchas veces hibridadas con indígenas de Latinoamérica. Y eso yo creo que es un elemento central. Gracias a eso, Robinson destruye radicalmente esa visión del negro sin historia, que académicamente se nos ha hecho pasar hasta recientemente, y que todavía sigue sirviendo para la supremacía blanca, por ejemplo, no solo en Norteamérica, donde es más visible, lo hemos podido ver con la muerte de George Floyd, con Brianna Taylor, etc., sino también en toda Europa, que es el núcleo de la producción del racismo que también señala el propio Robinson. Desde mi punto de vista, lo que él recupera es una tradición que se afirma que es antagonista, que tiene una serie de valores propios, y unos valores que, además, entran en contienda con los valores occidentales. La docilidad del negro era absolutamente falsa, la docilidad del esclavo era absolutamente falsa, era muchas veces una máscara para sobrevivir, y de ahí también la paranoia del poder blanco en las plantaciones, intentar dominar, castigar, someter al máximo, pero no podían evitar que en un momento determinado ardiese una plantación, no podían evitar que en un momento determinado se matase al amo, y que la gente huyese y construyera, como comentaba Palenques, como el de San Lorenzo de los Negros, en el libro se analiza de manera muy detallada y erudita todo lo que sería la construcción de esas comunidades, y cómo era tal su poder de afirmación que lograron ser reconocidos por el poder colonial y tener sus propios derechos limitados, pero una capacidad de autodeterminación fuera de duda. Totalmente lo que hemos visto, es decir, lo que nos ha trasladado la academia blanca radicalmente, vamos, ha sido siempre una visión totalmente del indio y del negro radicalmente despotenciada, o sea, una mirada totalmente convirtiéndonos en general, vamos, a la gente mestiza, a la gente afroamericana, a la gente afroperuana, afrocaribeña, pues directamente en personas que no tenían capacidad, bueno, no personas, porque la esclavitud lo que es una negación radical de la propia humanidad, que no tenían capacidad para revolverse, para modificar su propio destino, y yo creo que ahí la labor de Robinson es brutal, tanto en términos de erudición como en términos políticos, porque permite pensar mucho más allá de lo que serían las tradiciones emancipatorias occidentales, de hecho, su libro constituye una crítica importante de gran parte, digamos, de las teorías sociales radicales más importantes de lo que ha sido el desarrollo del siglo XIX del marxismo, por ejemplo. Bueno, yo creo que Robinson tiene, hay una serie de críticas que yo creo que son bastante importantes, el marxismo occidental, también hay que decir que es una tradición muy plural, es una tradición bastante amplia, Robinson abarca sobre todo lo que sería la tradición más clásica, la tradición que va justamente hasta Stalin, más o menos, es decir, desde Marx y Engels como padres fundadores hasta Stalin, y hay otra serie de marxismos que se entienden más como el marxismo occidental, que va de más o menos 1920-1917, por ponerlas, o sea, más bien 20, hasta finales de los años 70, que aunque no se introduce demasiado en una crítica a ellos, la crítica previa vale perfectamente para todo ese desarrollo posterior. ¿Por qué? Básicamente porque lo que él ve directamente son ángulos ciegos que el marxismo ha sido incapaz de pensar, los ángulos ciegos son el racismo y el nacionalismo. Es muy provocador el texto de Robinson, llega a decir que el marxismo ha sido incapaz de pensar uno de los fenómenos más importantes de la modernidad, que es la constitución de los estados-nación y la importancia de los mitos fundacionales de los estados-nación y cómo afectan a las comunidades y a los pueblos. Yo creo que hay un acierto por parte de Robinson, además de la provocación, porque lo que vemos desde Marx a Stalin, pasando por Otto Bauer, por Rosa Luxemburgo, pasando por Lenin, que probablemente tuvo una visión política más interesante acerca del derecho de autodeterminación de los pueblos, vemos básicamente que nunca ha habido un discurso que se haya centrado en tocar estos dos temas. La cuestión nacional se ve claramente en Marx, cuando tiene que abordar la guerra franco-prusiana, no se entiende claramente si los nacionalismos son elementos que pueden ser progresistas, no progresistas, hay momentos de ambivalencia, no hay un discurso cuajado sobre el nacionalismo. Y la visión de la autodeterminación de los pueblos de Lenin, o que se consagrará en los textos de Stalin también, no es una visión que se haga cargo tampoco del todo, sino de lo que sería el nacionalismo y de los efectos políticos del nacionalismo, su capacidad para generar bloques sociales sólidos entre aristocracias financieras, burguesías, cuadros medios del Estado y clases populares, no hay un análisis claro de eso tampoco, y a veces se ve como momentos de oportunidad en las luchas nacionales donde cierto momento de democratización tiene que llegar en la constitución de los Estados modernos y puede ser aprovechado por las clases populares. Pero al mismo tiempo, la ambivalencia del nacionalismo como un elemento progresista, como un elemento reaccionario, está en el discurso de Marx, no hay nada cuajado ahí, y yo creo que ha sido uno de los grandes problemas del marxismo enfrentarse precisamente por no tener tampoco una visión muy definida de la estructura de clases dentro del nacionalismo y de lo que supone el nacionalismo como ideología, capaz de generar un cemento que arma un bloque total en la sociedad, eso yo creo que la visión de clases sin estar acompañada de ese otro eje nacional a veces puede hacer fracasar una misión emancipatoria, digamos una lucha emancipatoria, o tomar bandos que probablemente son equivocados y que incluso pueden reforzar unas burguesías, pueden reforzar precisamente el propio racismo, en el caso de la guerra franco-puxiana, frente a los franceses, en el caso de otras guerras, incidir en racismos más clásicos, que este es el otro eje. Cuando hablamos de uno de los grandes problemas del marxismo, Robinson insiste mucho en denominar el capitalismo moderno como un capitalismo racial, es decir, un capitalismo donde una de las opresiones fundamentales es el racismo, la constitución del racismo. Y el racismo no es una cuestión tampoco que se invente en la modernidad, sino que el racismo forma parte del ADN, del código genético de la propia Europa. Ya el propio Robinson en su investigación erudita muestra claramente que si uno de los temas centrales es la esclavitud desde Grecia en adelante, uno de los problemas centrales es la constitución del racismo como un elemento de jerarquización y segmentación social ya en la Edad Media, como los caballeros, las órdenes de caballeros, o como la nobleza de diversas naciones europeas, o lo que van a ser más tarde de diversas naciones europeas, se concibe a sí misma como un origen de sangre diferente del de vasallos o de otros pueblos que consideren inferiores. Y esa ideología del racialismo inicial permanece, es algo que sí que ha permanecido y ha sido, digamos, un elemento de continuidad en la modernidad y en la actualidad. O sea, ese eje, el propio marxismo, no lo ha visto bien y no ha señalado, salvo algunos marxismos que están más afincados en, digamos, en Latinoamérica o en África, quiero decir que es muy distinto el marxismo que también podemos considerar de la tradición radical negra, como Amica Cabral o el de José Carlos María Tegui, con, por ejemplo, el marxismo que puede tener Otto Bauer o que pueda tener Rosa Luxemburgo, ¿no? Es también diferente. Pero al no ver claramente el racismo como una opresión constitutiva, no ha podido entender tampoco la articulación de las clases, o sea, de una lucha de clases mucho más fuerte, que involucra a otros actores y que involucra a otras luchas, sin las cuales es muy difícil organizar uno de los elementos centrales, yo creo, de la lucha marxista, que es la revolución. Son elementos, como decía, son dos cegueras, ¿no? En el marxismo occidental, como comentaba, pues uno de los grandes problemas ha sido que nunca hubo un discurso cerrado sobre el nacionalismo ni sobre el racismo. Toda la generación que va desde Lukács hasta el propio Luis Altissert tampoco se planteó este problema, salvo autores como Jean-Paul Sartre, que sí tuvieron una visión un poco más amplia, ¿no? Hay que recordar el prólogo a la obra de Franz Fanon, a la obra clásica de Los condenados de la tierra, ¿no? Que es el interés o el momento en el que se da esa visión, pero salvo esos elementos, si se quiere, un poco diseminados, no hay ese discurso. ¿Qué ha pasado o qué ha producido? Pues bueno, como señala muy bien Robinson, la ideología de la supremacía blanca, por ejemplo, en Norteamérica, basada en los mitos, con una visión mítica de lo que fue la plantocracia, y en una visión despotenciada del pueblo afroamericano, pues permiten directamente un chauvinismo de clase en las clases trabajadoras brutal, es decir, permiten que los sindicatos industriales del norte, que por ejemplo después de la guerra podían tener, o un poco más adelante, a comienzos del siglo XX, podían tener una población muy diversa, blanca, que tenía una serie de problemas de precariedad, una serie de problemas, digamos, en cuanto al salario, o sea, problemas básicos de la clase trabajadora, no poder vincularse directamente con los trabajadores negros, precisamente porque el chauvinismo blanco y el racismo cortaban directamente la posibilidad de una comunicación, cortaban la posibilidad de tejer una problemática común, con sus diferencias, con sus autonomías distintas, pero yo creo que el racismo ha sido un problema central que sigue perseverando en la actualidad, y todavía en algunos discursos bastante rancios de una izquierda blanca, que es incapaz de pensar la clase trabajadora, y una clase trabajadora que es una clase trabajadora migrante y racializada en gran medida. Los grandes servoproletariados metropolitanos de las ciudades europeas son personas, vamos, los constituyen personas racializadas, y bueno, y además con una fuerte feminización también del trabajo, es decir, que son dos ejes también fundamentales fundamentales que están ahí y que el racismo impide ver. Es decir, que el gran problema yo creo que del marxismo ha sido no saber ver bien la cuestión racial aparejada, la cuestión colonial, con la que sí que ha tenido un diálogo yo creo que más profundo, pero que siempre el gran problema ha sido que el racismo ha sido visto como un elemento de instrumentalización de las élites. El racismo forma parte del ADN europeo, forma parte incluso del ADN, como demuestra Robinson en su libro de los movimientos de emancipación de cuño europeo, incluyendo el marxismo, y o hay una autocrítica fuerte de lo que es el racismo, o si no, es muy complicado construir una lucha de clases y una lucha popular que tenga sentido para transformar la sociedad. O sea, si no, lo que vamos a tener siempre va a ser una clara división entre los blancos y entre otros colores distintos. O sea, siempre va a haber esa jerarquización que produce la propia blanquitud y que, como he señalado, no es una cosa del mundo moderno sin más, sino que es una traducción de códigos que ya existían en la Edad Media de racialización hasta el presente. Solo hay que ver el sistema de fronteras actual para ver claramente que lo que estamos viviendo hoy con la pandemia y demás es una reproducción de una forma de apartheid cada vez mayor en la constitución de las propias sociedades europeas. Y, por otro lado, la cuestión nacional, que es bastante, a mi juicio, bastante más problemática, como señalaba antes, yo creo que el gran problema del marxismo para ver la cuestión nacional ha sido que el eje de clase a veces ha impedido, yo creo, que ver la pluralidad de ejes populares que no se pliegan a las relaciones sociales y económicas europeas. Es muy difícil trasplantar una visión, digamos, de lo que sería la sociedad británica en el siglo XIX, por poner un ejemplo a lo que era la sociedad india o del indostal en el siglo XIX o a lo que es en el siglo XX la sociedad latinoamericana. Es decir, ahí hay un problema fundamental donde el eje nacional, cuando tiene que ver con procesos de autodeterminación, con procesos de emancipación, puede desempeñar elementos progresivos y que siempre están en contienda con otros elementos de estabilización, más reaccionarios o más burgueses. Es decir, casos como las emancipaciones africanas, yo creo que se ve bien, pero discursos como el de autores que reivindican el nacionalismo y la cultura, como el de Amílcar Cabral, nos muestran claramente que los herederos de la tradición radical negra en África y que al mismo tiempo utilizaron el marxismo como una herramienta, es decir, lo interesante también de analizar el nacionalismo, la tradición radical negra y el marxismo es ver cómo, para buena parte de la población africana, el nacionalismo, ciertas formas de nacionalismo y de reivindicación de dignidad de la propia cultura y otras formas comunitarias que no se plegaban a las de Occidente, les permitieron romper y construir desde otro lugar sus propias sociedades y su propia concepción del socialismo. No un socialismo importado de Europa, no un socialismo importado de ningún otro lugar o de lo que era la URSS, sino el marxismo dejó de responder a sus problemas por todas las dimensiones blancas y eurocéntricas que tenía, así que había que transformarlo. Y esa tradición radical negra que recupera Robinson es la que permite catalizar y generar otro tipo de discurso, otro tipo de potencia emancipatoria que está totalmente alejada en muchos lugares de los lugares comunes, digamos, del marxismo más tradicional. Yo creo que el nacionalismo juega un lugar, como siempre, ambivalente y problemático, pero creo que uno de los grandes problemas del marxismo ha sido no verlo. Y por escenificar un problema que yo creo que es muy tradicional y ver cómo impactó el racismo directamente en la propia clase obrera inglesa, recuperando las dos nociones, las de racismo y la de nacionalismo, un claro ejemplo de los propios racismos de la clase obrera inglesa lo tenemos con el pueblo irlandés. Como Irlanda fue la primera gran colonia, digamos, la gran colonia de Gran Bretaña, y cómo los procesos de inferiorización, que luego se cumplirán con más pueblos, comiencen ahí en la modernidad. ¿Qué es lo que impedía, de alguna manera, el vínculo entre una clase obrera irlandesa que en Inglaterra tenía los peores puestos de trabajo, las peores viviendas, los peores barrios? Recordar, por ejemplo, textos sobre Engels, sobre la situación de la clase obrera inglesa, cuando dedica momentos a la clase obrera irlandesa, por mucha exageración que pueda haber, que a veces se ha puesto en cuestión, ese tipo de barrios insalubres, expuestos al cólera, llenos de barro, con casas que no eran ni casas, camas que no eran ni camas, frente a una población británica obrera que tenía algo más, aunque también estaba totalmente subordinada, digamos, al propio capital industrial, pero no se podía construir, básicamente, ni por la cuestión nacional, ni por pensar, no haber pensado bien la cuestión nacional, ni tampoco el racismo intrínseco de esa clase trabajadora, que aunque luego fue sumando y fue creciendo y evolucionando, esos elementos siempre estuvieron en disputa. Yo creo que ahí hay que pensar bastante más, y Robinson invita a pensar esos problemas. ¿Por qué esos problemas siguen reflejándose hoy en día? Porque yo creo que son elementos constitutivos de la modernidad, elementos constitutivos de la propia formación del capitalismo, que es un capitalismo racial, y son elementos que impiden una agencia colectiva y plural fuerte, una agencia colectiva que no sea la clásica del marxismo tradicional, que es lo que un poco señalan otros autores, que el propio Robinson cita, también cita a Dubois, que es la última parte del libro, trabaja sobre todo sobre James, Dubois y también Richard Wright, pero un elemento, un eslabón que es interesante es César. ¿Por qué César se separa del Partido Comunista francés en 1956? Se separa porque ese marxismo no da respuestas, esa tradición no da respuestas a las luchas de emancipación africana, ni da respuestas al racismo. Entonces, si se constituye un movimiento, si se constituye un movimiento más plural, no puede ser ese movimiento que al final hace lo de siempre, con la cuestión del género y con la cuestión de la raza. Relegarlas a un último lugar y pensar que hay una contradicción primaria que es la de capital-trabajo y las demás, pues bueno, pues son opresiones que tal, no. O sea, son opresiones constitutivas. Hacerse cargo del legado que nos propone Robinson es hacerse cargo de que el racismo es un elemento tan fundamental como las propias relaciones capitalistas, porque se funda en gran medida en ellas y jerarquiza socialmente a través de esas relaciones e impide una conexión y, al mismo tiempo, permite una inferiorización y que la clase obrera blanca siempre tenga un punto mayor de dignidad que otros pueblos. Bueno, yo creo que este libro aporta en distintas dimensiones muchas cosas. O sea, para empezar, yo creo que es la gran obra de Cedric Robinson. Es un texto que tiene un grado de erudición, yo creo que, fuera de duda, solo hay que ver, es un libro cuyas tres partes yo creo que son centrales. La primera, que es una discusión con el marxismo y con la propia constitución de la clase obrera británica, es fundamental para homologarlo, digamos, para hacer una analogía o intentar una crítica con tradiciones como la de Hobsbawm, Rudé o autores clásicos como Thomson, porque hay un diálogo fértil frente a esa constitución más racista, frente a cierta visión más épica de lo que fue la clase obrera inglesa, que también, Thomson plantea una gran diversidad de problemas, pero creo que es una gran visión la que permite Robinson para poder entender de manera crítica todo eso. La segunda parte yo creo que es quizá la parte más central del libro, la parte más, con un grado, digamos, una revisión historiográfica muy profunda de lo que fue la construcción de la tradición radical negra, de lo que fueron los palenques, lo que fueron los quilombos, lo que fue el desafío constante al mando de la esclavitud blanca, y yo creo que toda esa parte que eso abarca, es que se dice pronto, prácticamente tres, cuatro siglos, es una cosa, pues yo creo que eso permite deconstruir en gran medida tanto la historiografía blanca clásica como concepciones muy populares y habituales que se utilizan en el racismo cotidiano, cuando se inferioriza a la población latina, a la población negra, a la población asiática, yo creo que directamente, o sea, hay un punto, hay como muy claro, o sea, hay una visión muy clara. Luego, además, hay un elemento que a mí me parece fundamental, y voy a citar aquí a un autor español al que me gusta bastante leer, y yo creo que tiene una lectura muy interesante del texto de Robinson, o una introducción para adaptarla, digamos, al Estado español, que es Helios Fernández Garcés. Yo creo que una de las cosas más inteligentes de Robinson, recuperar una frase de Helios, tiene que ver con que permite establecer una cierta relación decolonial con los legados de los oprimidos, y ¿qué significa eso? Pues una relación que no intenta mistificar el pasado, generando un pasado esencialista que habría que recuperar, que tampoco se pliega a las demandas liberales clásicas del Estado, del integracionismo y demás, sino que permite recuperar una tradición antagonista fuerte para poder pensar el presente, o sea, una tradición antagonista que, además, no tiene ningún tipo de miedo hibridarse con otras lecturas y otras epistemologías. En ese sentido, el texto de Robinson es un texto también que busca, que precisamente al señalar la hibridación entre el marxismo negro y la tradición radical negra, nos habla básicamente de teorías y visiones que pueden hablarse de tú a tú, y no ya de esos procesos de adaptación siempre a esa visión blanca de la izquierda blanca más clásica, o sea, o del marxismo más clásico, si se quiere. Es una visión muy abierta. Por supuesto, eso, claro, si lo llevamos a la práctica, si llevamos a la práctica eso es hacerse cargo de una diversidad de legados muy plurales, de legados de lucha muy plurales, que hoy, en un día actual, con toda la reactivación brutal del racismo y de esta constitucionalización de un apartheid europeo y también norteamericano, por señalar dos áreas, nos tiene que ayudar a pensar formas de comunidad, formas de lucha y formas de interactuar entre distintos colectivos que forman parte de clases próximas o clases muy cercanas, de clases trabajadoras, pero que siguen sin poder comunicarse de manera adecuada porque no se hace un trabajo tampoco de reactivación, digamos, de ese tipo, o sea, o de invención, mejor dicho, de un tejido que permita señalar, discutir de tú a tú y no ya frente a un proceso de adaptación de las luchas migrantes que deberían entrar siempre por el aro, de lo que dice una izquierda más institucional, sino de hablar de tú a tú y de intentar constituir un espacio común. Lo ideal, yo creo, es que un libro como el de Robinson permite hallar una madurez en esos enfoques, ¿no? Y la relectura que hace de James, de Wright también y de Dubois, nos permite acceder a los primeros autores que recuperan, ¿no?, con ese legado de la tradición radical negra y que yo creo que hoy en el Estado español estaría más vivo que nunca Robinson, digamos, volver a leerlo con un proceso como el que hemos vivido, ¿no? Tanto pandemia, aumento del racismo, aumento del autoritarismo, yo creo que es central. Y aquí esa visión donde Robinson recupera la dimensión antagonista y de agencia política de la tradición radical negra es central. Por eso, como decía un poco Helios Fernández Garcés, con la cuestión de esa relación de amor de colonial con el legado, me parece central. Es decir, recuperar esa tradición antagonista, recuperar un no plegarse al presente, sin más, a un integracionismo, recuperar también al mismo tiempo, de manera crítica y de manera hibridada, pues ese legado, creo que todo eso nos abre posibilidades tanto teóricas para reconstruir el pasado historiográfico más blanco sobre esa visión tan tradicional sobre la esclavitud y el colonialismo y al mismo tiempo nos abre la posibilidad de tener una relación, digamos, de tú a tú y ya no hablar de subalternidad sin más, sino de hablar de dignidad, que yo creo que es otra cosa bien distinta.